Sergio Albavera, ya estoy acá. Haber sido Néctor, me regala Jimenita. ¿Jimenita? Ah, nuestra compañera. Le voy a contar una anécdota que cuenta un escritor mexicano. ¿Cuántos años? Había una mujer muy bella en México, la güera Rodríguez. Bellísima, distinguida, elegante, inteligente, importante. Y cuenta ese cronista que evocó al diablo, lo llamó al demonio. Y le dijo el hombre este, pobre, mortal. Mira, si me concedes a la güera Rodríguez, te doy mi alma. Y el diablo le contestó, tarugo, ya la quisiera yo para mí. El camino de la reina está con un gato de polvo dorado. Ella es Argelia. ¡Colin! Y así se escucha. Pensando en que me querías, me pasaba yo los días rascullando en la pared. Al tiempo que despertaba, la tristeza me agobiaba y volví a ayudar a beber. Pensando en otros quereres, en el vino y los placeres, un consuelo a mi dolor. Allá donde me dormía, de mi mente renacía, un ensueño embriagado. ¡Salud! Al santo señor de Chalma, yo le pido con el alma que te deje de querer. Porque esta vida que llevo Si no fuera porque bebo No la habría de merecer Recuerdo que en aquella madrugada Que en la pila colorada Con otro hombre te encontré Sentí que ya no eras mía Y en aquella porquería Solito desconsolé ¡Echala, chico! ¡Ech! 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 Chaparra, yo te maldigo Que cuando vivías conmigo Me juraste un amor ¡Ech! 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 Mas nunca me comprendiste No supiste lo que hiciste Solo fui tu diversión ¡Ech! 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 Oye, y ahora que se hacen biografías de cantantes ¿Cuál será el capítulo más emocionante de tu vida que vamos a ver en la televisión? ¡Ech! 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 Yo creo que el más importante, eh, van a ser dos Cuando llegué aquí con ustedes ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? Pues, este, llegué porque le quería dar una sorpresa a mi mamá Reconozco que yo era de las que decían, no, por favor, no prendas tu radio, no, quiero dormir Y para darle una sorpresa a mi mamá vine, hice la audición, y me dijeron, pues vas a cantar Y le dije a mi mamá, como al señor Pedro, vamos al doctor Y la sorpresa era que le iba a cantar en su programa favorito Y la segunda, cuando me casé ¿Qué edad tiene? Así que llegué tarde corriendo de la mano de mi papá y con el vestido así Y yo digo, para mí, van a ser los dos momentos más bonitos ¿Qué edad? En los dos dices, qué bueno que llegaste Sí, qué bueno que me atreví a hacerlo ¿Pero quién había platicado contigo? ¿O tú? ¿Con quién habías compartido la idea de venir? ¿De venir la primera vez? Sí, sí Me nació a mí porque, déjame contarte bien En esa época estaba Maribel Salazar Maribel Salazar y su servidora nos conocemos desde muy escuinclas Vivimos en Azcapotzalco Entonces, como que ya nos conocíamos Llega contigo Maribel Y mi mamá me empieza a dar picones Y me empieza a decir Ay, mira, es que ella sí canta Y ella sí es buena niña Obedece a su papá y a su mamá Y no había día o fin de semana que mi madre no me dijera Mira, Maribel es buena niña y canta muy bonito Fue cuando dije, pues yo también puedo Yo puedo Y le dije a mi hermana, porque pues yo estaba chica A mi hermana la mayor Que por favor me acompañara a hacer la audición Porque yo había escuchado que era los viernes En la W a las 7 de la noche Yo le dije, vamos, acompáñame Y nos atrevimos Éramos tamburras y seguimos siendo tamburras las dos Que pensamos que Telmex, ves que tiene una torre Pensábamos que esa era la W Porque como tiene bocinas, pues ahí salía la transición de radio Nos dijeron, no niñas, tienen que caminar más para allá Fue, bueno, una odisea Hasta que llegué Y vi a Soledad y me hizo la audición Pero traías preparado una canción, habías practicado Sí Yo estaba tan segura que dije, yo me quedo, yo canto y ya Ya la hice Se me hacía tan fácil, pues al fin y al cabo, niña Yo llego, canto y ya ¿Quién contratan? Se me puso muy... A ver, otra A ver, otra niña A ver, otra canción, niña Y a ver, permíteme tantito Porque había un montón de gente A ver, otra vez vuelve a cantar, niña ¿Y qué pasó con Maribel Salazar? Lo último que supe, ella se dedicó a la ópera Y bien Y bien, porque creo que estudió Lo último que supe, estaba en Nueva York estudiando Este, y pues, oigo yo a la gente que sabe de ópera Que excelente cantante y excelente voz Y mira que de niñas jugábamos a eso Este, ella que le gustaba mucho imitar a las cantantes de ópera Y mira quién lo iba a pensar Pero ha tenido actuaciones, movimiento ¿Qué sabes de su carrera ya de cantante? Creo que sí, y creo que sí se ha presentado en Bellas Artes Sí Con un gran éxito Sí, sí Yo la he visto De hecho, tú la anunciaste hace como unos dos años Un poquito más Cuando iba a tener una presentación Maribel Y también mencionaste eso Que era un gran orgullo que había salido de aquí, del programa Y pues, yo siento más orgullo porque pues fuimos compañeras Exactamente En todos lados estuvimos sin querer Siguiéndonos Y por eso llegué aquí Hasta luego Por mi santa madre